La inigualable voz de Josh Trujillo anunciaba su más puro estilo, un espectáculo repleto de emoción y pocos minutos después, los protagonistas de X-Pilot se encargaron de encender al público a base de piruetas aéreas. El reloj marcaba poco más de las 20-30 horas cuando arrancó una presentación más del evento de motocicletas más popular de Latinoamérica que por segundo año consecutivo se pudo disfrutar en la Plaza de Toros Calat. Sin mayores preámbulos, cada uno de los pilotos fue exhibiendo algunos de sus trucos llevándose las primeras ovaciones de la noche el mexicano Johan Lungaray y los españoles Christian Meyer y Murphy Jones. Atrás no quedaron por mucho el chileno Javier Astroboi Gullegas y Destin Cantrell. La fiesta había dado inicio y el público se dedicó a aplaudir en un principio a casi todos por igual. El espectáculo vivía sus mejores momentos cuando un lamentable accidente se presentó y paralizó a los miles de fanáticos que se dieron cita. Fue precisamente cuando el mexicano Johan Lungaray deletaba a sus seguidores. ¡Vamos a ver! El pánico se expandió rápidamente por todo el inmueble. Ya que la escena resultó dura, la moto de Lungaray quedó atorada en el palco y el piloto salió disparado de ella, provocando a sí mismo la lesión de dos personas. La intervención médica fue oportuna para los tres casos. Aunque la incertidumbre perduró por largos minutos, Lungaray salió en camilla rumbo al hospital y los aficionados heridos fueron atendidos en la ambulancia. Horas más tarde, la producción de X-Pilots informaría que el motociclista mexicano terminó solamente lesionado de su rodilla, mientras que los aficionados no tuvieron lesiones de consideración, quedando todo en un tremendo susto. Al final, el campeonato de manera cerrada se lo adjudicó el español Christian Meyer con 69 puntos, seguido de Javier Villegas que sumó 67, mientras que Pinyol quedó rezagado en la tercera posición con 55 unidades. Con información de Guillermo Valero e imágenes de Benjamin Díaz para lacrónica.com